Se presenta un caso de intoxicación por mercurio elemental por fuente de exposición para laboral y su persistencia en suelo intradomiciliario, realizado por Luciana Antolini, Valeria Malinowski, Patricio Carmona y Cristina Cari de la Dirección de Salud y Educación Ambiental de ACUMAR. Se trata de un caso que sucede en La Matanza, provincia de Buenos Aires, en Argentina, que surge a partir de un niño de 9 años de edad, que se presenta en la unidad en la guardia y es internado de urgencia por síntomas de síndrome convulsivo e hipertensión arterial de difícil manejo. Se realiza un dosaje de mercurio en orina aislada, 77 microgramos gramos de creatinina, requiriendo una quelación con depenicilamina. Durante la anamnesis se identifica el hallazgo de un tubo de mercurio elemental con el que el niño y también los hermanos habrían jugado en el patio de la vivienda. Un mes más tarde se le da el alta al niño, requiriendo el seguimiento ambulatorio en el hospital. A la madre también se le realiza dosaje de mercurio en orina, que también requiere quelación por también presentar síntomas. Los seis hermanos también son dosados y presentan valores elevados, pero no requieren quelación y son asintomáticos. El día 26 de agosto se le da intervención al área problemática de toxicología ambiental clínico-comunitaria de la Dirección de Salud y Educación Ambiental de Ocumar por sospecha de persistencia del metal y posible remoción. Por lo tanto, se decide realizar una evaluación exploratoria ambiental y la medición de mercurio y otros metales en suelo superficial en el domicilio de la familia. Y esto se realiza el día 29 de septiembre. Por lo tanto, el objetivo del trabajo es describir las acciones realizadas para constatar la persistencia del mercurio elemental intradomiciliario luego de las limpiezas realizadas y a más de 60 días de la ocurrencia del evento. La metodología utilizada es en el marco de las evaluaciones integrales de salud ambiental en áreas de riesgo actualizada en el Plan Sanitario de Emergencia 2020-2023 del área problemática de la Dirección de Salud y Educación Ambiental de la Ocumar. Se utilizó una metodología de screening de suelo superficial in situ utilizando un analizador portátil de espectroscopía de fluorescencia por rayos X. Se realizó un muestro esquemático con una distribución equitativa de puntos específicamente y con mayor profundidad en el patio de la vivienda de 10 metros de largo por 4 metros de ancho que presentaba una carpeta de cemento porosa en homogénea discontinua con algunas roturas con tierra y polvo en superficie donde el padre del niño realizaría la separación y parte del reciclado de la chatarra como actividad laboral. Se realizaron 29 análisis, 25 en el patio y 4 solamente en el interior de la vivienda. De ellos, el 23, es decir, el 79%, superaron el valor normativo según el Decreto Reglamentario 831 de la Ley 24.051 de Argentina, siendo el valor de referencia de 2 partes por millón de mercurio para suelo de uso de residencial. El valor máximo hallado fue de 526 y el valor mínimo de 8 partes por millón de mercurio. En el patio delantero también se encontraron valores elevados de cobre y bario en general y en particular en la zona de acopio de chatarra de zinc y antimonio. Las mayores concentraciones se encontraron en la zona del patio, particularmente en la zona de enjuague, escurrimiento del agua y el punto más bajo del suelo. Las concentraciones elevadas que se identificaron fueron a más de 60 días de la ocurrencia del evento y luego de haber ocurrido aún antes precipitaciones y la limpieza del patio referida por la madre durante la amnesis. También se realizó la visita a 100 metros de un microbasural, donde el padre realizaría la actividad de quema de cables, donde a veces lo acompañan los niños y donde habrían encontrado el tubo de mercurio, pero no se realizaron las mediciones ya que no se sospechaba la presencia de mercurio. Aquí se puede ver la distancia entre el punto de residuos del microbasural con los residuos hospitalarios y la distancia al hogar y la evidencia de las bolsas rojas de residuos patogénicos y la presencia de capizodonines que evidenciarían que se trata de este tipo de residuos. En esta imagen podemos ver la distribución de los puntos muestreados dentro del domicilio de la familia con la colonimetría indicando que a mayor intensidad de color rojo se evidencia mayor concentración del elemento mercurio, coincidiendo toda la distribución de puntos en la zona de descarga y desagüe del patio y también en algunos casos en la zona de acopio de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Como conclusiones, se confirmó la presencia de elevadas concentraciones de mercurio en el interior del domicilio a pesar del tiempo transcurrido. Se indicó a la familia que evita en el patio como espacio de uso de juego, limitando su uso estricto al tránsito para el ingreso a la vivienda. Se sugiere determinar la concentración de mercurio utilizando una metodología de laboratorio para conocer la concentración exacta. En el caso de los residuos hospitalarios en el microbasural, se dará intervención al área sanitaria correspondiente, ya que se trata de una fuente de patógenos y agentes contaminantes y es una disposición inadecuada. Se está conformando una mesa de trabajo para dar intervención a las áreas competentes a los fines de remover y minimizar la fuente de exposición de la familia, proponiendo la realización de una carpeta de cemento que aísla a los habitantes del metal. Se agradece especialmente a los equipos de trabajo del Centro Nacional de Intoxicaciones, del Hospital Posadas, del Hospital Garrahan y particularmente a María Andriola de Acacian y Silvia Ferrar, de la Dirección de Salud y Educación Ambiental de la CUMAR, que hicieron posible la tarea. Muchas gracias a todos.